RCR, la red que comunica y une al Perú. Doctor Salinas, qué gusto saludarlos, muy amables. Hola José, buenos días, un gusto estar con ustedes y en RCR una vez más. Muchas gracias por la llamada. Ayer, juramentó ante el Congreso de la República y asumió funciones como presidente encargado del despacho presidencial Francisco Zagasti. Él ha resumido su mensaje en un mensaje de confianza y esperanza al país. ¿Cuál cree usted que va a ser el horizonte de esta transición gubernamental hasta el 28 de julio próximo, doctor Salinas? Bueno, hemos retornado a lo que yo llamaría la paz caviar. Ahora hemos vuelto a la agenda preestablecida antes de la salida del señor Merino. El señor Merino y el señor Flores Araos fueron elementos disruptivos en un esquema político que maneja el país desde el año 2011. Desde el 2011, ministros, viceministros, directores generales, directores sectoriales, forman parte de un mismo grupo y una misma orientación política. De manera que la aparición del señor Merino, un chacarero provinciano, sin posibilidad de citar poemas en su discurso de inauguración, sino con una afirmación concreta de cinco puntos de acción política, o la irrupción del señor Flores Araos, un tipo más bien tozudo de la política, un tipo vinculado a la derecha, al APRA, entonces generaron una disrupción. Y esta disrupción se ha normalizado con el retorno del señor Zagasti, que pertenece, digamos, a este mismo grupo de intelectuales muy reconocidos, por supuesto, nadie discute eso, formados en universidades del extranjero, hablados en muchos idiomas, con capacidad de citar historia, poesía y literatura, y eso es lo que hemos visto ayer. Hay, como digo, el retorno a esta normalidad, donde este mismo sector continúa manejando la política. Esto confirmará la hipótesis que tuvimos algunos, en minoría, de que las movilizaciones han estado, además de inspiradas en una genuina disconformidad de muchos sectores urbanos juveniles, hay que aclarar eso, urbanos juveniles, ha habido una litigación desde ciertos grupos mediáticos, desde ciertos sectores políticos, que obviamente ha dado el resultado que tenemos. Ahora, eso no quita que el señor Zagasti sea el presidente, y que como hombres institucionales que somos, le debamos respeto a su autoridad, y le deseemos éxito y bienestar en su labor, para bien de él y bien del país. Pero que detrás de esto ha habido una movida política para mantener, digamos, la hegemonía en el poder político, no me cabe la menor duda. Ahora, es un conjunto de anuncios, y naturalmente para una gestión que va a tener un tiempo limitado, hasta el 28 de julio del 2021. Pero hay algunos enfoques, por ejemplo, el tema relacionado a la reactivación económica, hizo un llamado a la empresa privada a coadyuvar justamente a este proceso de reactivación. Eso, ¿cómo interpretarlo? Bueno, es positivo. El señor Zagasti proviene de Grave, un grupo de estudiosos que tienen 40 años en el Perú, analizando temas fundamentalmente de economía, de desarrollo institucional, de funcionamiento del Estado. Entonces, él comprende claramente que sin la marcha del aparato productivo, sin la reactivación económica, no vamos a poder salir de esta crisis. Tan es así que ha dado, a mí lo más interesante de todo su discurso me ha parecido, este llamado a la reflexión sobre el nivel de endeudamiento al que nos ha llevado la pandemia y la crisis económica, que va a, digamos, constreñir, va a limitar las posibilidades de dispendio de gasto de parlamentarios y de poder ejecutivo, de alcaldes, de gobernadores. Es decir, no hay plata. Nos hemos gastado todo el ahorro del país y nos hemos producido para reponer la caja. Entonces, en 2021 tenemos que abrocharnos los cinturones. Finalmente, eso sería lo más interesante. Y llamar, en ese sentido, a la inversión privada es lo mínimo sensato que se tenía que hacer. Me parece muy bien. Ahora, en general, si comparo los dos discursos, este discurso de Sagasti es un discurso de largo plazo. Parece el discurso de un presidente que está asumiendo para cinco años, donde nos habla de los grandes temas nacionales. Mientras que el discurso de Merino, que es un tipo sin oficio en la política, es un tipo más sencillo, es más bien un productor agrario, con algo de oficio en la política, era un discurso más acotado, de seis puntos. Es decir, elecciones, pandemia, reactivación económica y unidad. Y dos agregados que quiso poner para no quedarse tan corto. Es que lo veo un poco gaseoso. Me recuerda un poco a los discursos de Fernando Belaunde, que se subía a la nube y desde ahí nos hablaba de un país muy bonito, desde un país lleno de intenciones. Pero creo que el Perú necesita planteamientos un poco más concretos. No creo que el señor Sagasti no tenga la capacidad de aterrizar sus ideas y sus buenos pensamientos en planteamientos concretos y específicos. Seguro que sí. Además, tiene detrás suyo un gran equipo de gente muy calificada que ya ha estado en el gobierno. No olvidemos, por ejemplo, que Martín Benadides, el que maneja su medo, es un personaje de grave. No olvidemos que Saavedra Chandubí también es un personaje de grave. Tampoco olvidemos que Segarra, el que ha sido teniente alcalde de Villarán, es un personaje de grave de la misma forma que el señor Ñopo. Entonces, son gente que ya están vinculados a la política y que seguramente podrán contribuir a una gestión más o menos aceptable en este gobierno de transición. El ministro Segura también está vinculado a grave, ¿no? El ministro de Economía, ¿no? ¿A qué ministro se refiere, perdón? El ministro Segura, que fue ministro de Economía y Finanzas. Ah, bueno, entiendo que sí, entiendo que sí, entiendo que sí. Hay una lista importante de investigadores asociados, fundadores, etcétera, que seguramente contribuirán en esta gestión, ¿no? Ahora, ¿cuál va a ser la relación que va a mantener Ejecutivo con Legislativo, no? Porque el Legislativo tiene una visión bastante populista de mirar el horizonte en el país, ¿no? Estamos viendo con el tema del ONP, con el tema de las AFP, ¿no? Y aquí nos chocamos con una realidad como usted lo ha mencionado, ¿no? El presidente ha dicho que tenemos que ajustarnos, ¿no? Ya la caja no da para más, ¿no? Entonces, ¿cuál cree usted que va a ser justamente esa relación que va a mantener Ejecutivo y Legislativo? Considerando, además, que la presidencia del Congreso la maneja Mirta Vázquez, que es una persona muy ligada al ex sacerdote Marco Arana, ¿no? Y que, además, ha tenido una presencia muy acentuada en lo que corresponde justamente a proyectos de inversión, ¿no? Ella, en Cajamarca, ha desarrollado una labor intensa contra la inversión, fundamentalmente minera, ¿no? Bueno, hay varios puntos, José. El primero es que creo que Fagasti debería convocar a un gobierno que supere el error que cometió antes los flores araos. Lo habíamos conversado en tu programa hace unos días atrás. No hay forma de que el gabinete no tenga algún nivel de coordinación con el Parlamento. Un gobierno emanado del Parlamento tiene con mayor razón que tener algún tipo de negociación con el Parlamento. Entonces, si Fagasti no controla de esa manera las fuerzas de Alianza para el Progreso, de Acción Popular y de uno o dos partidos más, bueno, él es el Partido Morado, que es una minoría, no va a poder gobernar. Porque es cuestión de semanas que aparezca algún audio, un video de algún contrato desarrollado por grade con alguna municipalidad, con alguna inversionista, con alguna transnacional, y esto desate nuevamente la crisis política. Las crisis políticas se evitan con votos. Si no se tiene la inteligencia de cuidar ese tema, por más que tengamos a muchos Bryans o muchos íntis en la calle protestando, pero, como bien lo ha señalado Betortis, vamos a tener problemas políticos. Entonces, creo que eso es lo que debiera ser. El gabinete de Ántero pecó de una tecnocracia, pecó de llevar a gente muy reconocida en el ámbito profesional, político, con oficio, pero que no tenía sustento en el Congreso, de manera que cayó fácilmente. Entonces, si eso se mantiene, la relación puede ser una relación razonable, de convivencia entre Ejecutivo y Parlamento. Si no, será cuestión de días que se nos venga la crisis. ¿Por qué? Porque además, desde mi análisis político, esta crisis no solamente tiene un componente nacional, José. O sea, el Perú es uno más de los escenarios de ensayo de un libreto autoritario mucho más elaborado que ha hecho sus experimentos en Ecuador con la azonada contra el presidente Moreno, dirigida desde una buhardilla muy simpática en Bruselas el expresidente Rafael Correa y el grupo del Foro de Sao Paulo, ha hecho su experimento en Bolivia, que no pidió un año de transición, pero que sí ha permitido retornar al poder, y ha tenido su guinda en el pastel en Chile. Lo conseguido en el Perú ha sido el PhD de ese libreto autoritario, porque en menos de una semana han echado abajo una sucesión constitucional ajustada al procedimiento político y ahora vienen por la Constitución. Entonces, habrá que ver si hay el oficio suficiente para que el señor Zagasti y estos grupos, y obviamente la presidenta del Congreso, puedan contener eso. Pero ahí surge lo que tú dices. La presidenta del Congreso tiene en su agenda el cambio de Constitución. Entonces, no me extrañaría que las protestas continúen y en unos días más la fórmula de transacción sea que se convoque a una asamblea constituyente o a un referéndum para discutir el cambio constitucional. Con lo cual, en el Perú habrán conseguido lo que en Chile costó semanas y meses de incendios, saqueos y destrucción. En el Perú lo han conseguido. ¿Por qué? Porque están minando por dentro el sistema político. Los señores del partido Morado, antes que Morado, son rosados. Y los que manejan el Congreso, antes que parlamentarios, son militantes de la extrema izquierda. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que viene y esa es la realidad política a la que nos enfrentamos. Usted ha tocado un tema neurálgico, el tema de la lucha contra la corrupción. Y el presidente Zagasti lo que ha dicho y ha planteado este enfoque frente a la corrupción. Venga de donde venga y sea quien sea. Y el apoyo a los fiscales. Pero nos encontramos en otro escenario, el escenario de la realidad, donde a diario aparece en nuestro país denuncias tras denuncias y intereses tras intereses. O sea, ¿cómo enfrentar en este corto plazo de gestión presidencial la lucha contra la corrupción para que el país no esté estabilizado de manera permanente? Bastaría con que el señor Zagasti no siga el camino falaz del presidente Vizcarra de pretender convertirse en el paladín de la lucha anticorrupción cuando tenía detrás de sí muchas arrugas. Bastaría con que el señor Zagasti deje que las instituciones funcionen y pida que se hagan investigaciones, pero en varias direcciones. Y aquí lanzo una advertencia, estimado José, que es necesario mencionar. Estamos viviendo el inicio de un proceso de persecución política que tiene por lo menos cuatro componentes. El juicio al señor Merino y al señor Ántero Flores Araos que la señora fiscal de la Nación ha lanzado inmediatamente. Se demora años y meses para procesar al señor Vizcarra, pero al señor Merino y al señor Flores Araos ya les mandó a los fiscales. En segundo lugar, hay un pedido de vacancia contra 68 congresistas, desconociendo el fuero parlamentario, con lo cual es un proceso de ablandamiento de los sectores políticos del Congreso. Hay un tercer componente que es peligrosísimo y tiene que ver con ustedes. El ataque a Willax y a la señal de este canal. Y por último, lo ha acontecido ayer, donde una turba de jóvenes ha agredido las inmediaciones de la vivienda del periodista Beto Ortiz. Entonces tenemos un conjunto de persecuciones políticas muy serias que haría bien el señor Zagasti no solamente en pedir que se investiguen los excesos de la represión policial que si los hay se deben sancionar, sino también a los instigadores de las manifestaciones, a los que han arengado a través de pantallas de televisión, titulares, canales, transmisiones en vivo, y que han llevado a que estas personas sean, como bien dice Beto Ortiz, tan carne de cañón de esta protesta. Eso, por ejemplo, ayudaría a distender. La reconciliación tiene que venir en ambas direcciones. Ahora, el tema relacionado a la postura que está subiendo un sector de la calle, un sector de los jóvenes. Ayer se apostaron en las inmediaciones del Congreso de la República y ya el discurso era asamblea constituyente. ¿Qué puede ocurrir en el país si es que el presidente de la República no tiene una posición clarísima sobre este tema? Bueno, José, va a suceder lo que ya está anunciado. Lo que pasa es que los que hemos advertido que este es un juego político mucho más grande, que hay intereses mucho más grandes, somos tildados de fujiatristas, de fujimoristas, de naranjas o de cualquier cosa parecida, porque a veces el entendimiento de las personas solo es binario, entonces solo se puede blanco o negro. No se puede estar en contra del señor Vizcarra sin ser fujimorista o apista. Entonces, aquí hay una agenda de otro orden. Desmantelar las instituciones constitucionales tiene un propósito concreto. Primero, cambiar el modelo económico que durante los últimos años ha generado bienestar económico y ha reducido la pobreza. La reducción de la pobreza es el principal enemigo de las corrientes populistas y de izquierda porque no hay nada que distribuir. La gente genera sus recursos a partir de su trabajo, de su esfuerzo, de su iniciativa, de su empleo. Entonces, cambiar ese modelo económico es algo fundamental y eso está ordenado desde las internacionales socialistas y simplemente lo están ejecutando. En segundo lugar, hay que minar las instituciones. Lo que pasó en Venezuela, en Venezuela no cayeron un grupo de comunistas desde un platillo volador y de pronto tomaron el poder y lo controlaron. Fueron minando paulatinamente las instituciones con procesos como el que estamos viendo. primero destruyen al Congreso, luego destruyen las instituciones, las van minando, las van tomando y finalmente cuando las circunstancias están dadas toman finalmente el poder. Aquí en el Perú lo que estamos viendo es ya una hegemonía cultural, esa la tienen dominada. Manejan la cultura, manejan el discurso político, manejan lo políticamente correcto. Miren cómo habla el señor Sagasti. El señor Sagasti ha demorado minutos de su discurso entre hablar entre ellos y ellas, todos y todos, peruanos y peruanos, ciudadanas y ciudadanos, en un lenguaje que demuestra una clarísima sujeción a un libreto lingüístico que ni la Real Academia reconoce. Porque si queremos entrar a una discusión, bueno, hablemos del plural y si queremos cambiar el plural porque nos suena mal que sea masculino, volvámoslo femenino, pero no hagamos este lenguaje inclusivo que denota una percepción y una orientación. Entonces, ¿Sagasti va a impedir un cambio de constitución? No. La presidenta del Congreso lo va a impedir tampoco. Solamente sería la mayoría del Congreso. Pero esa mayoría populista que tenemos donde hay todo tipo de personajes va a impedir un cambio de constitución donde el fujimorismo ni siquiera defiende su constitución es muy difícil. Lo que se viene va a ser el cambio constitucional. ¿Y el cambio constitucional a qué apunta? A desarmar estas instituciones y crear otras. Por ejemplo, en Ecuador, en una conversación que tuve en mayo pasado, no en mayo, este año antepasado con el presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Salgado Pesantes, él me contaba cómo es que se crean instituciones paralelas. O sea, aparte del Congreso se crean consejos de participación social que son mecanismos de control que controla el poder político para controlar las instancias parlamentarias tradicionales. En Venezuela se hizo lo mismo con la Asamblea Constituyente, se va a generar un poder paralelo. Entonces, esta agenda, José, ya está manejada, ya está escrita. Alan Brewer Carías, que es un jurista venezolano que ahora vive en Nueva York con quien tuve el gusto de conversar en febrero de este año, antes, muy poco antes de la pandemia, lo visité porque está exiliado, está exiliado. ¿Y sabes por qué está exiliado? Porque cuando él fue a la Corte Interamericana a denunciar su caso, la presidía el doctor Diego García Zayán y el doctor Diego García Zayán, según denuncia de Alan Brewer Carías, estaba postulando para la Secretaría de la OEA y por lo tanto no quería votar contra Venezuela y le dijeron a Brewer Carías, anda a Venezuela y cuando te vuelvan a agredir ahí vuelves a venir a la comisión. Entonces, este libreto lo tiene escrito y eso ha pasado en Venezuela. El desmontaje institucional y el cambio constitucional es una pieza más de esto. Lástima que no lo quieren ver muchas personas y muchos empresarios, mineros, banqueros, profesionales, abogados, juristas, han salido a alentar las protestas sin darse cuenta de lo que están ellos alentando. Es decir, si se juega con fuego te puedes quemar. Son aprendices de brujos. La política tiene otra lógica. Arengar a los jóvenes para que salgan a protestar no es algo baladí, no es algo que se pueda hacer tan ligeramente. Va a haber siempre consecuencias. Y termino con una reflexión que sí es importante que la sepan tus oyentes porque esta red no es una red limeña que la escuchan en San Isidio, Surco, Miraflores, La Molina únicamente. Tu red es una red que llega a Chundivilcas en las provincias altas del Perú, del Cusco, llega a Cajamarca, llega al interior del país. Y yo pregunto mientras todas las clases urbanas asociadas al Twitter, al Instagram, al TikTok estaban debatiendo este tema y hacían todo esto, los jóvenes del campo, los emergentes, los ambulantes que no tienen que comer ahora por la crisis económica, ¿estaban sintonizados con esto? No. Ten mucho cuidado. Esta es una protesta urbana, juvenil, de los sectores medios, de los sectores modernos, de la sociedad que, entre comillas, se han sentido representados en esta movilización y que han querido buscar llegar a tener un presidente como el señor Sagasti. Pero el Perú del interior, el comunero campesino que en este momento está preocupado por la sequía, ¿tú crees que está interesado en estas discusiones? No. Entonces hay que tener mucho cuidado con las falaces generalizaciones en las que cae hasta el propio señor Sagasti cuando dice la gran mayoría de los peruanos. Es decir, la lógica desde Aristóteles nos dice que no podemos caer en generalizaciones. Veinte mil, cincuenta mil, ochenta mil, cien mil ciudadanos marchando en las principales ciudades del país ¿son el Perú de treinta y dos millones? Discúlpame José, pero creo que la aritmética nos dice que no. Hay otras prioridades en el país pero hay una clase política que quería una paz de este tipo y la ha conseguido. Finalmente, doctor Salinas, tenemos en curso un proceso de elecciones hacia abril del dos mil veintiuno. ¿Cómo miro el escenario? Bueno, aún más complicado porque la agenda política va a cambiar. Es decir, al haberle dado partida de nacimiento a una generación de jóvenes del Bicentenario que deciden qué es lo que pueden hacer y que, como te digo, no son representativos de los treinta y dos millones de peruanos ni de toda la juventud del Perú, entonces ellos van a marcar la agenda y ellos a través de TikToks o a través de sus mensajes de Instagram o de sus fotos en la red le van a decir a los políticos lo que tienen que hacer porque los políticos lamentablemente en el Perú dejaron de ser líderes de opinión, forjadores de opinión, son seguidores de opinión. El viento sopla en una dirección y los políticos se acomodan. Entonces vamos a tener un proceso de acomodo. Hay perspectivas muy complejas porque estos vientos van a llevar a los políticos a una orientación aún más populista, cambio constitucional, modificación, reformas, etcétera, que ni siquiera los mismos jóvenes que la impulsan saben. Esa es una primera cuestión. Pero la segunda cuestión que también es preocupante es que si gane gane quien gane, si no se alinea a esta nomenclatura de poder, en algún momento podemos conversar porque tengo la data de toda la cantidad de ministros, viceministros, directores que se han reciclado en los últimos 10 años en todos los sectores. O sea, pueden ser funcionarios del NIRIS, de cultura, de ambiente, de turismo, de PCM o de lo que fuera, pero están en el poder. Entonces, si no transiges con ellos, no vas a sostener. Te pongo una hipótesis. Imaginémonos que el señor de Soto sintoniza con el minero informal, con el emergente, con el ambulante y con sus tesis y gana la elección. Si el señor de Soto gana la elección pero no se adhiene a esta nomenclatura que existe en el Perú, lo van a sacar. Lo van a sacar y sacarán a Brian y a Intis a que protesten por cualquier cosa porque el señor de Soto no supo que su partido se llamaba Avanza País o cualquier cosa. Entonces, lo que nos viene es un proceso de desinstitucionalización sumamente peligrosa en el cual ojalá tuviéramos algún político con pantalones que agarre esto y diga, señor, esto hay que ordenarlo y si me llueve y si me cae y si me procesan no importa pero hay que ordenarlo. ¿El señor Sagasti tendrá esa posibilidad? No, no tiene ni el tiempo ni tiene el temperamento. Proviene de otra orientación. Él va a mantener la calma y va a hacer la transición. Ojalá que el pueblo entienda y cambie en 2021. Espacios como el tuyo contribuyen para esta reflexión y puntos de vista discordantes, disonantes como el mío, ojalá que ayuden también en eso. Como siempre, un fuerte abrazo a la distancia, muy agradecido por esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, doctor Fausto Sarina. Un abrazo, muy amable. José, muchas gracias y gracias siempre por el espacio que me das, aunque mis puntos de vista, como sabes, son siempre un poco altisonantes, pero entiendo que ese es tu papel, tú eres un hombre independiente y te agradezco por ello. Muy gentil. RCR, la red que comunica y une al Perú.